Para ti, para ti que supiste poner en marcha mi camino, dar ruta fija a mis ideales y sabor de triunfo a la partida, para ti que supiste sembrar la mejor de las semillas y hoy cosechas en el huerto del Señor las esperanzas, para ti que amasaste de esta vida el trigo con el esfuerzo y el dolor de los brazos del alma que en el molino de la muerte trituraste penas y a tu paso por el arado de la vida en sus surcos sembraste la esperanza. Somos nosotros hoy la tierra y es la fe el agua. Hoy te adelantas y preparas el camino, hoy te llevas el panáximo y abres brecha en el andar de nuestro destino. Tuyos son los primeros pasos, te acercas al Señor y lo haces nuestro. Para ti, para ti que supiste descubrir la ternura en mi alma, para ti que me enseñaste a dar sentido a mi vida, para ti que has dado voz a mis palabras, calor a mis sentidos y luz a mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!